Es indicar de a dónde va a buscar primero. Es decir, ya hay que tener que hacer más rápido buscar internamente en un archivo. Entonces, ahí como tenemos, esa sería la configuración del orden de búsqueda, la que utilizaríamos. Mi papá me estaba marcando, yo creo que ya estaba en la casa. ¡Dale! Y se le cayó otra vez a mí, se me cae. ¡Ay, Dios santo!